Todo lo logra una sonrisa En la calle si sonríes te irá todo dar Alvos gordos, flacos, chaparros, todos te sonreirán Bomberos, policías, todos te saludarán Y hasta los motociclistas con gusto te sonreirán ¿Y sabes por qué? Porque todo lo logra una sonrisa Hasta las penas se suavizan Si sabes sonreír es más hermoso vivir Y todo alrededor se te volverá mejor En la escuela si sonríes Todo irá muy bien Todos serán tus amigos Hasta el director Verás que todos se alegran Solo de verte llegar Y hasta el más de leonero Tu amigo se volverá ¿Y sabes por qué? Porque todo lo logra una sonrisa Hasta las penas se suavizan Si sabes sonreír Es más hermoso vivir Y todo alrededor Se te volverá mejor No 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 ¡Gracias por ver el video!